¿Qué es la línea de tres? ¿Qué es la línea de tres? En los balones detenidos, que es una de las armas que también tenemos, afortunadamente nos resultó un gol. Y pudimos cerrar un partido principalmente con humildad, humildad de todos, para poder entregar ese poquito de más que se necesita para que el colectivo salga triunfante. Hoy día Víctor Morales hizo un muy buen partido y él ha aprovechado su oportunidad y eso es fundamental a la hora del crecimiento y de la madurez. Y es así como se van solucionando problemas que se van planteando, como por ejemplo los 10 jugadores que tenemos lesionados. Y le entregó al equipo esa solidez que nosotros necesitábamos, principalmente en el segundo tiempo. Marcó un gol y para él debe ser maravilloso después de estar tanto tiempo sin estas posibilidades de jugar. Ahí nos da otra alternativa, otra variante para los partidos que vienen. Me pidió cambio Carlos Cobar porque estaba totalmente mareado, no sabía dónde estaba parado, no sé si por el calor o por un golpe que recibió en la cabeza. Y eso también nos obliga a modificar. Y ahí está la respuesta de un muchacho joven como Rodrigo González, que pudo entrar a hacer un muy buen partido con tareas específicas y que las pudo realizar sin ningún tipo de problema con jugadores de primer nivel como los que tiene Wander. Quedan dos partidos, los cuales los tenemos que trabajar para ir a ganar dos partidos de visita. Que si bien es cierto ya le hemos ganado a Audax de visita, este partido va a ser totalmente diferente porque ellos ya han ido tomando la mano a su técnico y terminamos con una española. Pero el segundo paso que se nos viene es Audax. Pasamos a esta vallita, la segunda ahora es Audax italiano y vamos a trabajar ese partido para ir a ganarlo y seguir ilusionándonos porque el apetito está y este equipo está para más todavía.